Se ha postergado este juicio debido a que Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Pumari no se han presentado al juicio debido a que el régimen penitenciario no los ha trasladado por riesgos. Ese era su argumento. ¿Qué criterio tiene de esto, abogado? Esta acción pendiente del traslado de los principales encauzados en este proceso nuevamente se constituye en una obstaculización en la intención además de seguramente dilatar o postergar esta acción en el entendido además de que este proceso ya debió estar radicado hace más de dos años. Estamos pendientes de retardaciones, de acciones veladas que postergan la urgente necesidad y clamor que existe en la gente, en las víctimas múltiples de justicia y lamentablemente las autoridades no han cumplido ni se han sujetado a la norma. Es más, el director del régimen penitenciario y el ministerio público, la policía, indicaron la semana pasada que todo estaba absolutamente dispuesto. Esta es una condición que retarda la justicia y que posesiona nuevamente una condición de impunidad. Ayer vimos ya como actores principales de la implementación del golpe de 2019, como son el señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, se pavoneaban en la audiencia precisamente reforzados por esta condición de impunidad y estas postergaciones. Lo propio que los abogados de la señora Áñez, señor Camacho, que hasta este tiempo no han tenido la capacidad de aportar prueba de descargo y al contrario se han dedicado a obstaculizar el desarrollo y la posibilidad de conclusión de este importante proceso para la historia y para el pueblo boliviano. Sí, abogado, usted habla de algunas causas últimas en estas retardaciones. ¿Cuáles serían las principales causas? ¿Dónde se está fallando? ¿Son retardaciones que tienen que ver con el entramado judicial o existirían algunas otras causantes? Estamos a más de tres años, casi cuatro, de que este proceso ha sido iniciado a partir de la denuncia de una exdiputada, pero fundamentalmente en el periodo de investigación que otorga la norma con plazos, ha habido una retardación permanente por parte del Ministerio Público. Esta retardación ha hecho que este proceso, en su vertiente principal, que es la acusación formal, se contraiga, se ha ido reduciendo, han ido encogiendo esta condición para que finalmente desemboque en diciembre de 2023 con una acusación formal, pusilánime, pálida, débil, incompleta, han reducido el escenario a no más de 12 personas y han excluido a los principales responsables y gestores del golpe de 2019 y sus consecuencias, socios de la señora Áñez y del señor Fernando Camacho, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Ricardo Paz, Ricardo Centellas, Juan Carlos Núñez, Roberto Muscoz, Luis Sevilla, Waldo Albazacín y otros. En esta condición, paulatinamente, han ido postergando actuaciones y obviamente a la par, pues, los abogados de la señora Áñez y del señor Camacho han ido planteando incidentes, recursos que han ido postergando y dilantando. En el escenario final, nosotros tenemos una presunción absolutamente clara, es que han convertido en este proceso en una carta de negociación política, en una carta de acción pactada, en una condición que seguramente en el rédito político y principalmente electoral, estarán guardando, pues, para propiciar de repente acuerdos, lo lamentable, con quienes han sido violadores de la Constitución, los que han destruido un régimen constitucional, han posesionado un golpe de Estado con sus nefastas consecuencias y fundamentalmente con severas violaciones a los derechos humanos, como son las masacres, la persecución a más de 1.500 ciudadanos bolivianos, las cárceles, las torturas y adicionalmente, además, en este escenario, los robos a que ha sido sometido en el erario nacional de nuestro país. Abogado, usted en una anterior entrevista que tuvimos acá en este mismo espacio, acusaba al ex ministro de Justicia, Iván Lima, de obstaculizar este proceso. Ante los sucesos últimos, por ejemplo, del régimen penitenciario, que no ha permitido la salida de los principales acusados, usted considera que el régimen penitenciario y otros actores tal vez tienen cierta responsabilidad en la obstaculización y si sí tiene ese criterio, ¿quiénes serían? Por lo sucedido ayer, hay una responsabilidad plena, plena, absoluta, del director del régimen penitenciario, del Ministerio de Gobierno y también del Ministerio Público. No es un secreto que el ex ministro Lima, en funciones desde el Ministerio de Justicia, manipulaba, ordenaba y controlaba el desarrollo del proceso de investigación, con un telefonazo al fiscal Alave, al fiscal Lanchipa. En esta misma condición, el marco de esta acción para dilatar, postergar y favorecer a los responsables del golpe de 2019, estuvo su proposición de juicio de responsabilidades de privilegio, por el cual pretendía que la señora Áñez y sus cómplices sean juzgados en un escenario absolutamente en libertad, como si fueran dignatarios de Estado, posando el privilegio de defenderse en libertad, obviamente propiciando la posibilidad de su fuga y además en condiciones absolutamente diferentes, cuando no existía la posibilidad además de que una asamblea legislativa por dos tercios apruebe este proceso, pero más allá se ha pretendido beneficiar en todo orden. El corolario de esta acción final fueron declaraciones recientes del señor Valúntima, que señaló aspectos absolutamente incongruentes por el proceso y que tienen que ver más bien con el interés político sesgado en este tiempo. Todo eso en suma a las acciones de los alineantes de Camacho, las actuaciones políticas por impunidad, por construcción, por distraer la condición de este proceso de Truto Quiroga, de Carlos y otros años. Estamos teniendo un problema con la conexión, vamos a intentar mejorarla con producción. Estábamos conversando con el abogado Aldo Michel, él nos estaba comentando y denunciando a la vez la obstaculización del proceso del juicio caso golpe 1. Ayer Claudia se tenía que llevar a cabo el juicio, sin embargo, se ha postergado para el jueves debido a que los principales acusados no han podido asistir, ya que el régimen penitenciario nos los ha podido trasladar por presuntos riesgos. Vamos a ver si logramos tener la comunicación. Estábamos justo al final de la entrevista. Lo tenemos, nos avisan. Ya está con nosotros el abogado Aldo Michel, ¿nos escucha, abogado? Sí, adelante, los escucho perfectamente. Nosotros tuvimos un pequeño corte, pero le dejo concluir la idea última que estaba desarrollando. Yo le decía concretamente que las acciones del señor Iván Lima, en su calidad de ministro anteriormente, han obstaculizado sistemáticamente, primero que la investigación concluya, como en cuatro o cinco oportunidades se han extendido los plazos. Hay un precepto en la administración, en el ejercicio de la justicia, que es la prontitud. Esta prontitud, esta celeridad, que además determina la expectativa de las víctimas del pueblo boliviano, de las víctimas múltiples, no ha sido cumplida. Estamos a casi cuatro años y recién este proceso está radicado. A la par, ha evolucionado una condición de impunidad que les ha permitido posesionarse nuevamente de la política al señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros. Este es el resultado de las acciones de dilución, de obstrucción, para que este proceso ya debe tener sentencia. Muchas gracias, abogado Aldo Michel, abogado impulsor del juicio a Janine Áñez. Estamos hablando del caso Golpe 1. Gracias por este contacto y en la medida en que se vayan presentando las informaciones, retomaremos el diálogo con usted. Que tenga una linda jornada y que gane Bolivia hoy, ¿verdad? Claudia, le agradezco. También apoyo este su deseo y presto siempre a participar en este escenario democrático de la información. Gracias. Gracias.